Ah, es muy buena anécdota, hermano Yo me ponía como un bote Lo suponía Y así es como llego Pues a esas, ¿sabes? Esas partes God Bueno, a ver, déjenme ver Que está haciendo Duxo Que se nos va el tiempo Está en Games and Demons ¿Qué? Si mando a Goku al infierno Y él es muy poderoso Goku es muy, muy poderoso No sé si está ocupado ¿Qué le pasa? Ah, voy a llamarlo Pero ya le llamaste un rato A ver si responde Está disociando ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? A ver si me contesta Bueno, Minecraft de Chile